Corea del Norte no ha dejado sin respuesta a la incesante serie de ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos. Su portavoz, el periódico Rodong Sinmun, amenaza con llevar a cabo la cuarta prueba nuclear de una forma nueva. Desde finales del pasado mes de febrero las maniobras se han desarrollado de una manera prácticamente incesante. Casi dos meses duraron los ejercicios bilaterales anuales Fualigel, que han terminado este viernes. Cerca de 200.000 militares surcoreanos y 7.500 estadounidenses tomaron parte en ellos. Simultáneamente, en la etapa inicial de los anteriores, entre el 24 de febrero y el 6 de marzo, Seúl y Washington llevaron a cabo un simulacro conjunto de los cuarteles generales, denominado Ki-Resolv, cuyo objetivo oficial era mejorar las capacidades de contención del ejército norcoreano. También el sur de la península de Corea fue el teatro de las maniobras a gran escala sangrón de la infantería de Marina. El 11 de abril los dos países aliados lanzaron los ejercicios aéreos Max Thunder bajo el pretexto de un peligro proveniente del norte, según afirma el propio periódico norcoreano. Este año participan un total de 100 aviones y helicópteros. El diario del Partido del Trabajo norcoreano advierte que todos esos eventos agravan las tensiones en la península y crean el riesgo de una guerra nuclear. Pide a las autoridades Estados Unidos y Corea del Sur mostrar prudencia para evitar un ataque implacable de respuesta del potente ejército revolucionario. Los autores recuerdan que mientras todos estos eventos belicosos se desarrollaban en el sur, las fuerzas armadas norcoreanas respondieron con una serie de lanzamientos de distintas clases de cohetes, entre ellos de dos misiles balísticos de alcance medio. Pero la política de disuasión nuclear, dicen, requiere también que Corea del Norte realice su cuarta prueba nuclear de una forma nueva.